Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre Hanyo no Yashahime y qué puedo decir la verdad es que este capítulo estuvo muy épico aunque la verdad me puse algo triste por todas las revelaciones que se hicieron y lo que pienso que está pasando en este momento pero bueno ya sin más demoras comencemos una vez con el análisis muy bien voy a analizar la primera parte del capítulo lo más rápido posible porque la verdad pasaron cosas interesantes pero lo que verdaderamente importa está en la segunda mitad de este capítulo pero bueno comenzamos viendo a Moroja la cual nos dice un dato bastante interesante ya que está practicando con unos ancianos y ella menciona que podría ser mayor a ellos debido a que tendría unos 400 años más y realmente serían 500 pero me parece interesante que mencione esta situación además de que muchos ya lo habían comentado debido a que es una escena que pasó en el capítulo anterior pero Moroja recibe un regalo del abuelo y a diferencia de Aome ella lo recibe muy contenta y de hecho algo interesante es que el mismo abuelo le menciona que está muy feliz de que la hija de Aome sea tan buena aunque parece ser que Moroja no le molesta que digan que Aome es su mamá a pesar de que más adelante del capítulo la madre de Aome le dice que si la ve la salude y le mande saludos de ella y aunque Moroja acepta esta petición también nos menciona que no conoce a Aome lo cual es bastante triste pero supongo que en este lapso de tiempo en el que estuvo en la era reigua ellos le dijeron que posiblemente Aome sea su madre y que ellos sean su familia de alguna forma y claramente después de esto y ella se acostumbró a que le llamaran la hija de Aome obviamente también hablando sobre Togua la cual está muy decidida a ir a la era feudal debido a que quiere ayudar a Setsuna a recuperar sus recuerdos pero aún así esto la hace dudar debido a que ella ya pertenece a la era moderna y siguiendo con parte de lo que pasa con Togua también nos muestran unas fotos de Aome sus amigas e incluso Inuyasha se encuentra en una de las fotos y es algo muy nostálgico de ver sinceramente obviamente Sota se encuentra viendo estas fotos en el cuarto de Aome y es ahí en donde entra Togua en una escena verdaderamente bonita debido a que ella busca decirle a Sota que quiere ir con Moroja y Setsuna a la era feudal pero sin que ella le diga Sota ya sabía esto por lo cual le dice que no se preocupe y que si tiene que ir lo haga ya que él se lo esperaba desde el momento en que él la encontró y obviamente eso termina en una escena muy emotiva en donde Togua termina llorando abrazando a Sota debido a que esta será su despedida y ahora sí hablando de Setsuna la cual por favor aprecien ese hermoso traje que tiene Setsuna y que en tan solo unos días aprendió a tocar uno de los instrumentos de música más complicados el violín pero si incluso la esposa de Sota le dice que es impresionante que lo haya hecho que podría ser toda una profesional porque para aprender un instrumento musical en tan poco tiempo la verdad es que hay que ser muy bueno además de que también vemos cómo es que Setsuna se encuentra algo dudosa debido a que Togua dijo que tendría que ir con ellas para recuperar sus recuerdos pero realmente Setsuna dice que esto nunca le ha afectado y que no le importa si Togua quiere recuperarlos y por otro lado mientras está teniendo esa conversación Moe se acerca a ella y provoca el primer sonrojo que vemos de Setsuna aprecienlo otra vez por favor porque esto no lo vamos a ver mucho y un punto interesante de todo es que Moroja llega justamente cuando Setsuna está practicando el violín y se nos muestra la mochila que llevaba Aome a la era feudal y es algo que me gusta mucho debido a que la que la está usando es Moroja e incluso Sota se da cuenta de esto y le parece bastante nostálgico Sota representa a todos los fans de la serie la verdad es que fue un momento muy lindo ahora sí algo muy importante es que igualmente hablando de Moroja ella es la que revela el plan para regresar a la era feudal y como lo ha estado haciendo hasta ahora ella es la diosa de este nuevo mundo debido a que revela todo lo que van a ser las protagonistas o incluso ella es la que se encarga de descubrirlo y ahora hablando de otro personaje que la verdad ya no me cae muy bien y si estoy hablando de Mei o sea la hermanita menor de Towa porque si otra vez es ella la que les dice a Towa Setsuna y Moroja que tendrían que regresar ya que quiere a sus hermanitas podría ser bastante lindo pero me parece algo muy malo debido a que ya todos sabían que se iban a ir y si sé que es una reacción de una niña normal pero es que la verdad teníamos a Sota que era el que cumplió el papel de niño pequeño antes y era mucho más maduro además de que antes cuando hicieron la descripción de Mei dijeron que también era bastante madura para su edad y todo eso pero la verdad es que no es cierto y bueno ahora sí comenzamos con la segunda mitad del capítulo primero que nada se nos muestra que Nenokubi realmente no es un villano principal debido a que incluso en este capítulo ya acaban con él por lo cual es aquí en donde se nos confirma que el verdadero antagonista de este momento es el árbol de las edades principalmente por todo lo que se nos va a revelar de aquí en adelante muy bien primero que nada el árbol de las edades es el que convoca a nuestras tres protagonistas para encomendarles una misión la cual es que maten al rey bestia Kirinmaru pero no solamente a él sino que también maten a Seshomaru pero muy bien primero hablaremos sobre el rey bestia Kirinmaru el cual parece ser un muy buen villano ya que se nos dice que él reinaba a todas las bestias demoníacas junto a Inu Taisho además de que tenía una fuerza similar a este por lo cual con solamente mencionarnos ese punto ya sabemos que realmente tiene que ser muy poderoso y creo que obviamente Kirinmaru va a ser uno de los enemigos más complicados de derrotar pero bueno ahora pasemos al punto de Seshomaru se nos dice que él tenía que heredar el título de Inu Taisho pero que se negó a esto y que tomó su propio camino obviamente al mencionarnos esto creo que el camino que él tomó fue el quedarse con Rin y de hecho la razón por la que el árbol de las edades quiere que maten a Seshomaru es porque dice que él también eligió un camino equivocado además más adelante del capítulo se nos muestra una escena que va acorde a esto primero que nada algo importante es que la mariposa de los sueños se encuentra en este lugar junto al árbol de las edades Rin y Seshomaru algo muy importante que menciona el árbol de las edades es que se nos dice que Seshomaru se tenía que quedar ahí para que Rin pudiera vivir pero al final de esta escena Seshomaru termina por irse aunque no se nos especifica muy bien por qué tomó esta decisión ya que obviamente esto implicaría abandonar a Rin y dejar que ella muriese y la razón del por qué lo está haciendo ahora y no lo hizo antes más que nada creo que es porque ahora sus hijas se van a encontrar en peligro o algo así y él va a intervenir para ayudarlas en algún momento y no sé más que nada esa es la razón que se me ocurre por la cual haya tomado la decisión de irse ahora además otra teoría que viene relacionado a esto es que se nos dice que cuando Seshomaru no aceptó el título de Inno Taisho se rompió el equilibrio pero aún así todo se mantuvo en paz no tiene mucho sentido por lo cual creo que alguien tuvo que haber tomado el título aunque no fuera él para que al menos el equilibrio se mantuviera por algún tiempo más aunque obviamente no sería igual y mi teoría es que este fue Inuyasha obviamente faltaría más contexto del por qué él si tomó esa decisión y del dónde se encontraba a Ome y el por qué dejaron al final de cuentas sola a Moroha ya que obviamente si Inuyasha hubiera tomado el título no se explica el por qué Moroha se encontraba sola aunque tal vez sería para protegerla debido a que el tener este título sería muy peligroso pero aún así quedaría la razón por la cual a Ome no cuidó de Moroha y bueno obviamente para teorizar más acerca de esto necesitaríamos más información por lo cual hasta el momento no puedo complementar muy bien esta teoría pero intentaré hacerlo conforme se nos vaya revelando más y ahora sí regresando en el momento en que el árbol de las edades les hace esta petición todas las chicas rechazan eso más que nada Moroha es porque Towa y Setsuna no querían pero bueno las razones de Setsuna es porque ni siquiera conoce Seshomaru y realmente no le importa los errores que él haya cometido por otro lado tenemos a Towa la cual dice que a pesar de que no lo conozcan sigue siendo su padre por lo cual no sería correcto dañarlo es por eso que estas chicas terminan por no aceptar la petición y obviamente con esto el árbol de las edades las deja ir aunque aún así les pone una prueba debido a que las manda con el Nenokubi pero logran derrotarlo algo muy interesante es que parece ser que Moroha utiliza precisamente el regalo que le dio el abuelo para derrotar al Nenokubi además de que en esta misma batalla Moroha ve un punto de luz el cual le sirve para identificar la debilidad del Nenokubi y con esto logran derrotarlo más que nada pienso que este punto de luz que ve Moroha es donde se encontraba la flecha de Kikyo y también el lugar en donde Aome lanzó la flecha para derrotarlo por lo cual obviamente al tener toda esa energía de ambas las erotisas acumuladas en ese punto se volvió su debilidad y es por eso que lograron derrotarlo dándole ahí además de que esta misma escena parece ser un poco referencia de cuando Aome veía el punto en donde se encontraban los fragmentos en los demonios y al final de este capítulo terminan encontrándose con Kohaku, Hisui y la anciana Kaede pero bueno ahora sí vamos a pasar al avance el cual también tiene muchas cosas importantes primero que nada parece ser que la presentación de Takeshiyo va a ser en este próximo episodio y que tanto Setsuna como Towa van a aceptar trabajos de cazar recompensas lo cual me parece muy interesante y es así como se nos va a presentar al enemigo del capítulo debido a que ellas van a ir a recolectar huesos de los demonios y a ver en este capítulo la verdad es que hay muchas nuevas apariciones o no tan nuevas pero bastante nostálgicas debido a que también se nos muestra a la pulga Mioga la cual la verdad me parece muy gracioso debido a que se encuentra en el hombro de Moroha y me pregunto si es que la pulga Mioga va a notar que Moroha es la hija de Inuyasha y Aome no sé si precisamente sabrá esto o simplemente intuirá que es así y bueno ahora sí un resumen de lo que pasó va a aparecer Takeshiyo tendremos a un nuevo enemigo también aparecerá la pulga Mioga todo bien hasta ahí pero miroku apareció también en el avance a ver esta es una de las cosas más importantes primero que nada parece que él está cumpliendo un trabajo normal de monje debido a que está viajando por los lugares pero lo importante aquí es por qué se encuentra haciendo esto a una de las teorías que pensé es que tal vez el árbol de las edades también le dijo a él que se encargara de matar a Kirinmaru y a Seshomaru por lo cual pienso que tal vez él también se esté encargando de este trabajo y él si haya aceptado obviamente porque el árbol de las edades terminó por convencerlo de alguna manera y la verdad es que no me parece muy raro que él esté viajando debido a que sus hijos ya son mayores y no necesita estar cuidándolos por lo cual él sí pudo estar presente en sus vidas al menos cuando eran pequeños igual de las gemelas vimos cómo es que estaba ahí y creo que Hisui de igual manera sí conoce al monje miroku a diferencia de nuestras protagonistas las cuales no conocen a sus padres pero lo verdaderamente importante que tenemos que pensar al ver a miroku es qué pasó con Sango ya que muy posiblemente Sango no se encuentre junto a él y se me hace muy raro que no haya habido mención de ella antes debido a que lo más probable es que se encuentre en la aldea de exterminadores pero aún así pienso que ella tendría que seguir combatiendo contra demonios en todo caso o al menos un poco ya que sabemos que a pesar de que se encontraba algo retirada cuando se casó con miroku aún así podría continuar luchando por otro lado también se me hace extraño que cuando Hisui fue a avisar a Kohaku cree que Setsuna iba a regresar porque Sango no fue con él si se encontraba en la aldea de exterminadores ya que supongo que si Setsuna es parte de ellos obviamente Sango también le tendría cariño y posiblemente iría a ver si ella se encontraba bien por lo cual pienso que realmente Sango no se encuentra ahí y posiblemente no esté tampoco con el monje miroku y lo más probable es que a ella le haya pasado algo y sea la razón por la cual el monje miroku se encuentre viajando para lograr liberarla de alguna forma o salvarla de donde se encuentre ahora hablando de otro punto muy importante de miroku porque él no cuidó a moroja o más bien será que si la cuidó y es por eso que moroja es la diosa del nuevo mundo y sabe todo bueno no sé si vaya a pasar eso pero la verdad es que pienso que no y que realmente miroku no cuido de ella pero con eso también se encontraría la pregunta del por qué no lo hizo o si siquiera él conoce que ella es la hija de inuyasha yaome lo cual creo que lo más probable es que él no sepa de la existencia de moroja o que sí sepa que nació pero no conoce ni siquiera cómo se ve y por último al final de este avance vemos la aparición de ben y yasha ya que moroja parece ser que por fin se va a pintar y vamos a ver la capacidad que tiene en esta forma la verdad es que en esta forma parece ser bastante maligna pero supongo que se controla bastante debido a que ella tiene la noción de cómo transformarse pero bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo y qué teorías tienen sobre él y el avance pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a ricardo gabriel la estad al mora josué durand andrea fuentes pedro de trujillo jaime reyes emerson ventura llegar a quitomura bárbara ninao paul ex 29 mognistar y calelicio zinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye y